Hola Rodrigo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, es como lo dices tú, es indignante el descaro de los delincuentes que ya ni siquiera les importa robar y hacerlo, por ejemplo, en silencio sino que ahora, derechamente, rompen puertas, rompen rejas no les importa dejar a los dueños de casa sin puertas e incluso robarle la pensión como es el caso, como le ocurrió ahora a Nancy ella es una mujer de 80 años que vive sola en este lugar y anoche fue justamente víctima de esto, de esta indolencia de los delincuentes que anoche a la una de la mañana llegaron hasta su casa ¿y qué fue lo que ocurrió, Nancy? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo estaba despierta y de repente siento mucha bulla y como una explosión en la puerta y ahí me levanté y ya ahí me asusté y ahí entraron, eran cinco hombres, todos enmascarados y ahí me fui a un dormitorio solo y a gritar, a gritar a las vecinas para que me vinieran ¿Qué le decían ellos en ese momento? ¿Qué le pedían? Me pedían joyas, querían joyas y tenía una platita y bueno, se la llevaron trajinaron la cómoda y tenía un poco de plata y se la llevaron ¿Cuánto era ese dinero? No sé, 140 mil pesos Y esa platita, para que la gente lo entienda, ¿de dónde provenía usted? ¿Cuándo la había sacado? De la pensión, justo había ido a cobrar la pensión en la mañana con mi hijo ¿Y eso fue lo que ellos alcanzaron a llevar? Claro, porque ya había pagado a comprar otras cosas, entonces me quedaba, eso era lo que me quedaba de la pensión Claro, para el mes, era el lleno del mes Claro Le quiero preguntar también, cuando entran estos tipos a la casa, algo muy importante que dice usted Usted se va a otro dormitorio y empieza a pedir ayuda, ¿qué pasó en ese momento? Ah, ahí ya salió una de las señoras que vive ahí y pusieron la alarma y ahí se asustaron los hombres y se arrancaron ¿Y no se robaron nada más? No, la pura plata lo más y el televisor parece que se lo querían llevar, pero lo dejaron tirado en la cama y quedan con la pieza Ah, no alcanzaron a llevárselo Y se arrancaron Rodrigo, bueno, Rodrigo, Nancy ella te está escuchando también por si le quiere hacer alguna pregunta Nancy había cobrado su pensión ese mismo día 140.000 pesos De hecho, después de que pasó esto, Rodrigo, la puerta quedó con un agujero debajo Tuvieron que ponerle una placa para pasar la noche Ah, sí, no, pero no pasé aquí la noche, pasé con mi vecina al lado, o sea, no pude, pues no, como estaba asustando, iba a estar aquí en la casa Claro, muy nerviosa porque aparte estaba solita Claro Y bueno, y también, bueno, esa placa que le pusieron en realidad era para que también por lo menos por anoche no entrara nadie más Sí, para poder descansar un poco Ahora, bueno, ahora lo que se está haciendo en esta casa es instalar la puerta, Rodrigo, porque cuando llegamos ahora, de hecho, no había puerta Se está instalando una puerta nueva para que Nancy pueda estar un poco más tranquila Y lo que van a tener que hacer, según me contaban su hijo, también su nuera, que le van a poner una reja ahora Sí, reja, una reja de fierro Otra puerta, como otra puerta más ¿Qué le parece que tengamos que estar, y en su caso también, encerrándonos por todo esto que está ocurriendo? Porque lo que pasó ayer fue muy violento también Sí, terrible Es terrible estar encerrado Y con miedo, porque ahora voy a quedar con miedo O sea, estoy con miedo Sí, la vemos muy nerviosa también Rodrigo, no sé si tiene alguna pregunta tú, también desde allá del estudio Primero que encuentro una... Una situación tan indigna para los que tenemos familia, padres, cercanos Son personas adultas, mayores, sobre 80 años Lo que es luchar por la vida, lo que es querer vivir Lo que es querer tener una vida en paz y tranquila Y que cuesta mucho, con todas las enfermedades y todas las complicaciones que te vienen ¿Cómo no hay respeto, digo yo? ¿Cómo no hay respeto por una mujer, una persona mayor en su casa? Que se tiene que encerrar en su dormitorio para que no le roben, para que no le peguen Imagínense lo que hemos llegado Ni siquiera compasión Ni siquiera compasión de los delincuentes Y capaz que después descubramos que son niñitos chicos O sea, ni siquiera piensan Que puede ser su mamá, que puede ser su tía, que puede ser su abuela Ni siquiera eso piensan Todo por un motín, todo por buscar Gritaban joyas, joyas Se llevaron 140 mil pesos Que son de la pensión Lo que le quedaba la pensión a la señora Nancy Es tremendo Yo, Javier, quiero saber ¿Cómo está ella? ¿Cómo se siente de salud? ¿Si necesita ayuda? ¿Si necesita ayuda psicológica también? Algo que a lo mejor no puede estar escuchando a alguien Y que le pueda dar una mano también en ese aspecto mental Que es tan relevante hoy Sí, bueno, Rodrigo le pregunta desde el estudio Ahora, después de que pasó todo esto Bueno, nos decía recién que quedó muy afectada ¿Qué es lo que necesita usted ahora? Y también cómo se siente después de todo esto que pasó Bueno, me siento nerviosa Asustada todavía Eso Sí, bueno, muchachos Le aclaro que Ella no está escuchando Lo que dice Rodrigo Le estoy transmitiendo lo que dice También le pregunta Rodrigo ¿Qué es lo que necesita principalmente ahora? Después de todo esto que pasó Ay, no No sé Ayuda Sí, bueno, la vemos muy Muy afectada por lo que pasó Y ella vive sola, está con su familia Ahí en la casa Sí, en realidad Yo creo que ella Sí, ella está ahora con su hijo Y está también con su nuera Que ahora la están acompañando Porque ella pasó la noche en casa de una vecina Entonces la están acompañando ahora Mientras que están a la espera de que les vengan a instalar también la puerta Porque eso es lo principal ahora La casa de hecho está sin puerta Entonces es lo que se está haciendo ahora La están acompañando Ella como vemos está muy nerviosa todavía por lo que ocurrió ayer Son cinco personas que entraron a su casa cuando ella estaba sola Y que le robaron también el dinero que tenía para el mes Entonces, claro, la afectación que tiene La entendemos por supuesto Es indignante lo que ocurrió Porque no solo entraron a robar Sino que también no le importó a estos delincuentes Dejarla sin puerta Dejarla asustada como la vimos recién Y además dejarla sin estos 140 mil pesos Que finalmente se llevaron Pero que eran la pensión que ella había cobrado el mismo día Cuando ocurre todo esto Dile que por la plata que no se preocupe Que no se preocupe por eso Y yo no sé si hay alguien que puedas entrevistar al lado De respecto a A qué le dijo carabineros A qué le dijo alguien que fue a investigar Y traspásale eso a la familia Que por la plata no se preocupen Que eso Que no es problema Y si saben quiénes fueron Indaguemos un poco más en el tema policial Para darnos cuenta de Hacia dónde va el foco Si es posible, Javi Sí, perfecto ¿Cómo está? Su nombre primero para que lo tengamos Fabio Ferri Usted es el hijo de Sí, el hijo de La Sierra Nancy ¿Qué pasó acá? Porque Porque Esto ocurre acá en el sector Sí Últimamente están ocurriendo altos robos Azaltos A la gente Se tiene que Entrar temprano Para sus hogares Bueno y ahora pasó lo de mi mamá Que Andaban unos tipos en auto Y Y andaban asaltando A quien pudiera Y le tocó hoy Anoche a mi mamá Y ahí Aquí está Asustadita Nerviosa Pero ahora se van a poner Todas las medidas de seguridad Todo el tema para que Este Se sienta Más cómoda Se le pasa un poquito el miedo Claro Para que esté un poquito más tranquilo Ahora con una reja Que le van a instalar Claro Se instala la puerta nueva Más una reja Y más medidas de seguridad Porque Hoy en día estamos viviendo eso En el país En general Estamos en mar Pero no debería ser así ¿Cierto? No, por supuesto Esto no debería ser así Pero No sé Qué Qué pasa con las autoridades Si fueron Carabineros Hicieron alguna ¿Alguien se le ha acercado Ahora Carabineros? Sí, Carabineros Anoche PDI Eso Desde el gobierno También vinieron Adelante unos Unos psicólogos Y todo el tema ¿Hicieron alguna denuncia? Sí, la denuncia Quedó en la quinta Con miseria Les dijeron algo Porque Como usted nos decía recién Estos tipos Decían algunos vecinos Que andaban por los techos Antes Que también robaron Otras casas ¿Les dijeron algo? No Eso no Comunicaron nada No No sabían quiénes eran No Y no se pilló Bueno, hicieron una ronda Todo Pero No pillaron a nadie Con esas características Del vehículo Tampoco había cámaras De seguridad No, acá no hay cámaras De seguridad Así que hay peor También consultarle ¿Usted fue quien Había acompañado A Nancy Ese día A cobrar la pensión? Sí, yo la acompaño Todos los meses Vamos a cobrar su pensión Y después va a comprar Su mercadería Y lo que le quedó Se lo robaron Claro ¿Qué va a pasar con eso? Hubo una ayuda Que ella mandaron Por la Megavisión Parece que es la Donde está Julio Censel Ahí dieron la cuenta A Rubí Y le mandaron Una Un señor Que le devolvió Que le mandó 140.000 pesos Y otras cositas Le quería agradecer Su tiempo Muchas gracias Gracias Rodrigo Bueno, desde acá Seguimos conversando Con ellos Indignante lo que ocurrió Saludos Te manda acá también La familia Un abrazo Para la familia Para el hijo Y para Nancy Y que por la plata La plata ya está Ya está depositada Ahí en su cuenta Que por eso Que no se preocupen Y lo que requieran Acá Acá vamos a estar Un abrazo gigante Con esta indignación Que nos pasa En nuestro país Que ni siquiera Somos capaces De respetar Los adultos mayores Esto es tremendo Chao Javi Gracias